En la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo, a la vuelta... En estos meses, en donde los adultos mayores no podemos salir, tratamos de buscar alternativas. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Te invitamos al café literario organizado por la red de adultos mayores del municipio E, a través de la plataforma Zoom. Mientras revivo, acuden primaveras a mi memoria. Si en el crepúsculo el sol era memoria, ya no me acuerdo. Cuando mis ojos se cierran... Vamos a leer e intercambiar cuentos propios o de algún autor que nos interese. Primera edición, viernes 14 de agosto, desde las 17.30 a las 19.30 horas. Estate atento a las redes sociales del municipio E para conocer más detalles. Y compartí con nosotros un espacio de lectura e intercambio. ¡Te esperamos!